Más tú no pido nada, no lo quiero, dame vuelta No son un lugar, no es el país No se trata con el corazón, no se trata con el corazón No se trata con el corazón, no se trata con el amor No se trata con el niño, no se trata con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!